Y se viene un evento muy interesante el próximo 4, 5 y 6 de octubre, que es la Semana COMEX, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Fernando, contame cómo se viene la agenda. Bueno, con mucho entusiasmo, la verdad que la expectativa es muy grande. Es un evento que está pensado para la gente, para la participación de todas las empresas, estudiantes, gente involucrada en la parte comercial, sobre todo referida al comercio exterior, para aquellas empresas que están pensando en dar su primer paso en el tema exportaciones o importaciones. Así que con mucha expectativa y bueno, ya con 11 ediciones, trabajando para la región y con una mirada siempre puesta en el campo internacional. Lo cual da un respaldo a esos 11 años de trayectoria, porque ya se sabe con qué se está trabajando, hay experiencias previas. Y lo importante es que los empresarios se sumen, porque es la oportunidad para reunirse con compradores que vienen interesados. Charlábamos con Carlos antes de arrancar la nota, ya tienen confirmada la presencia de compradores. ¿De qué países? ¿Cuántos van a ser? Hay 10 compradores confirmados que pertenecen a Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile. Estos compradores tienen como objetivo tomar contacto con productores de alimentos para consumo humano y también para consumo animal. Así que bueno, la expectativa es muy grande y creemos que esto va a ser un muy buen centro, digamos, de difusión para promover estas ventas que tanto estamos necesitando. O sea que lo importante es que los empresarios antrafesinos se sumen, porque no hay ningún costo de inscripción, es simplemente agendar la página web y hacer las inscripciones, ¿correcto? Exactamente, es un evento gratuito, tanto en la parte que tiene que ver con rondas de negocios, como también para la parte de conferencias. Este año vamos a tener un panel de máxima, digamos, categoría, podemos decirlo así, que va a estar compuesto por, como orador principal, Damián Dipache, que es un periodista, digamos, de América TV, muy reconocido a nivel nacional, especializado en economía. También va a estar Mariano Caucino, que es ex embajador en Chipre, Israel y Costa Rica, y también va a estar Daniel Griboff, que es un empresario del comercio exterior, que tiene la, digamos, representación de Amcham para Córdoba. Así que, bueno, va a estar moderado también por Florencia Carbone, que es una editora de Trade News. Así que, bueno, con ese panel vamos a dar el cierre a la conferencia. Esto arranca el 4 miércoles 4 de octubre, ¿dónde? Y se va a arrancar en la Estación Belgrano y también en el Museo Constitución de Santa Fe. Ahí va a ser la apertura, digamos. Ahí va a ser la apertura en el museo y, posteriormente, bueno, se van a desarrollar las rondas de negocio en la Estación Belgrano. Así que, bueno, esperamos que esta va a ser una edición, digamos, con muchísima concurrencia. Como decíamos al inicio, esto está pensado y se ha armado para la gente, para poder brindar, digamos, desde Santa Fe, todo nuestro potencial y, bueno, sumar empresas, como te decía, estudiantes, gente involucrada con el comercio. Ana, y una cosa más, para inscribirse deben ingresar en el sitio web www.semanacomex.com.ar. Ahí está un formulario muy breve para completar y con eso ya están adentro. Perfecto. Buenísimo. ¡Gracias!